La situación de barranca de la provincia, usted ha comentado que es mayor, nos puede precisar de que hablemos. Sí, eh... No importa. Viene de la provincia de la provincia, del propio sistema de aguas. ¿Alguien no la imparte? Una parte de... Es decir, hay varios temas para mejorar las barrancas. Uno son, les llaman dredajes marginales, que se están descargando en la barranca. Otro tiene que ver con las piezas y desasolves, que los vamos a utilizar en el año 2016. Y después vamos a tener un programa de empleo temporal en la zona. En muchos lugares solamente pueden ver limpieza de manera manual. Entonces, bien equipados, bien protegidos, para que podamos mantener permanentemente limpio. ¿Eso podría pasar por el entubamiento de ríos, doctora? Ya no se usan los entubamientos. Lo que debe hacerse es separar el agua de lluvia del agua subestima del drenaje sanitario. Entonces, el drenaje sanitario requiere lo que llaman drenajes marginales. Y el agua de lluvia, pues que sirve a su personalidad. ¿Cuántas barrancas, doctora? Son varias barrancas en el poniente. Es un sistema de barrancas que viene, en algunos casos, del río Magdalena y otros del río. ¿Y el presupuesto? ¿Los cámaras, por ejemplo? Tradicionalmente, se dan cerca de 200 millones para el desarrollo. Y nosotros, pues, vamos a incrementar este presupuesto. Justo en este momento están todos los compañeros que vamos a ingresar el próximo gobierno. Revisen nuestros problemas. ¿Qué es el doctor? O sea, en este momento no te podría decir eso. ¿Y las personas? ¿Cómo recibirían las personas? Ya lo estamos viendo. Justamente para que sea, pues, el gobierno que les permita, pues, un trabajo de medio tiempo. En general, de manera temporal. Doctora, para precisar, entonces, ¿en su gobierno habría un proyecto para separar agua de lluvia de agua residencial? Solamente en barrancas. Es decir, no es un programa para toda la ciudad. Sería muy caro. Entonces, la idea es que, particularmente en barrancas, donde todo se va a la barranca.